Hola Freaky Friends, soy Mike Montalvo de Love Hunter y si como el señor productor me acabo de recordar no traigo la playera de Freak Show pero algún día tenía que lavarla entonces pues hoy llegó el día y les pido disculpas por eso y hoy toca ya casi para finalizar esta colección porque falta el place de Rochelle ahí viene un camino desde... por ahí Groenlandia, Zelandia por donde sea que se inventó el circo y pues ahora le toca el turno a Gina Fajer no me voy a entretener tanto en la caja porque yo creo que ya son como más de 7 videos donde les hablo de la caja entonces simplemente viene la ilustración de ella su nombre, esta si la compré aquí en México una ilustración de ella acá y otra ilustración grandísima de ella acá atrás muy bonita escupiendo fuego y pues como ya les había mencionado Triladio Triladio Gina Fajer tiene el poder de escupir fuego wow, que novedosa eres mujer eso lo hacías en el circo o fuera del circo entonces si le hubieran puesto talentos más hardcore a las personas entonces pues vamos a sacarla de la caja para hablar más a detalle de esto y de la muñeca y pues ya sacamos a Gina Fajer de su caja aquí podemos ver en la parte de atrás el ladito de fuego ¿verdad que sí? y acá atrás podemos ver a la monita esta escupiendo fuego a estos abanicos de fuego y bueno aquí tenemos a Gina Fajer con su pelazo largo en color verde este verde sí para que vean no me gusta es la primera muñeca Monster High que es verde no me gusta pero lo trae acá todo suelto en un medio shongo hacia atrás se supone y acá enfrente pues lo trae todo agarradito con su flequito con este shonguito para atrás con unos colores que no son de ella rojo y negro bueno el rojo no sí sí son de ella bueno trae estos este mechoncitos rojos y negros y trae una diadema de color rosa que son llamas de fuego llamas de fuego y su flequito ahora voy a bajar el abanico a esta mujer a ver si no se prende en fuego antes que nada y se me olvide el fuego se le puede quitar ah no ah no sí pero se le saca de una manera muy sugestiva disculpenme es que soy el hongo ¿dónde? soy el hongo no es que mira la forma que tiene esa cosa para metérselo a la boca y mira si le haces así se tarda en meter le tienes que hacer así y luego para sacárselo se lo tienes que sacar así ¿cómo quieres que no? tengo 21 años y quieres que no piense mal bueno se le puede sacar el fuego espero que eso no se vea el video le puede sacar el fuego de la boca igual que a la Draculaura no me acuerdo cuáles otras muñecas de Freaky Fusion que traían cositas en la boca y se le podían quitar a ella se le puede quitar el fuego y se lo quité para que podamos ver mejor su maquillaje ella trae el maquillaje una sombra en la parte de arriba medio verde no sé si se alcance a ver y en la parte de abajo medio así doradita naranjita y luego trae sus ojos y arriba de las cejas trae estos puntitos y estas pestañotas que todos traen todas son niñas todas y traen aquí los cachetes con estas espirales tan bonitas que semejan como si fueran fuegos bueno así lo pienso yo y sus labios rojos todas traen un maquillaje no similar pero va por la misma temática del circo y los labios son de color rojo y como ya les dije queda este circulito y se le puede meter o quitar este fuego de color verde ella escupe fuego verde ah que bonito le voy a dejar el fuego ahí y del vestido ella trae este vestido de color rojo casi todas lo traen en los mismos tonos y ella de diferencia de que trae las sombreras de tela de rojo con negro que además es la única que no trae rojo blanco con negro ella trae rojo con negro trae estas sombreras de fuego del mismo color que la diadema la parte de enfrente del vestido es verde rayas verdes el cintito es verde con negro y ya todo lo demás pues es rojo con negro trae alas estas cositas este es rojo negro y verde las tonalidades que surgen en este vestido y de accesorio ella trae este abaniquito de fuego la verdad yo también siempre he querido escupir fuego pero creo que eso no va a ser opción a estas alturas de la vida creo que eso es mal idea entonces esta cosita se prende con fuego y este es más como que lo hacen más las mujeres en el circo y están así con el fuego y haciéndole así a todas las cosas con el fuego está muy divertido eso pero yo tengo la piel muy fea entonces imagínate yo escupiendo fuego vi como se hace una de las drag queens Ivy Winters escupe fuego pero hasta ahí y bueno ella trae estas botas o tacones abiertos como ya les dije este corte se llama el gladiador lo leí en un blog de modas y si me equivoco pónganme aquí abajo de manera bonita así no se llama ese corte de botas y bueno los trae en un rosa transparente igual que la diadema están medio transparentosos sus zapatos y como les digo estas muñecas me gustó mucho que casi a todas en los zapatos le plasmaron también su talento los zapatitos de ella o estas hermosas tacones son un dragón trae escamas de dragón como todo lo que ella usa aquí trae estas corritas también parece un dragón y trae estas cositas que traen las lámparas chinas y aquí está la cara de dragón y la plataforma es fuego de dragón está escupiendo fuego y el tacón es este mismo abanico de fuego pero en rosa y atrás pues es más escamita de dragón y pues nada eso ya es todo lo que trae Gina Fire y trae su mega póster de ella la mujer que escupe fuego escupe fuego verde según yo ella escupía fuego amarillo en todo lo que he visto de Monster High pero no aquí escupe fuego verde ese trabón colorante o algo así para hacerlo más exótico y pues nada eso ya es todo por las muñecas de Freak the Chic simplemente faltaría Rochelle la del playset pero está por llegar viene desde Arajuez y España por donde se quiera que se haya inventado el circo directamente para mí y comentenme aquí abajo si les gustó o no les gustó la muñeca si les gustó Gear Fire o no a mí sí me están gustando todas estas muñecas denle un like al video like a la página de Facebook suscríbanse a mis ambos canales porque no se los agradecería mucho y qué más me falta decirles pues desearles un espeluznante día yo los veo en el próximo video ¡Woo!